Y que me estés escuchando Que disfrutes, que disfrutes Mi adoración Bésame, bésame Con besos de tu boca Con besos de tu boca Quiero estar, quiero estar Sentado, sentado en tu regazo Te quiero adorar, te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes, que disfrutes Mi adoración En esta mañana papá Ven disfruta Mi adoración Ven disfruta Ven disfruta Mi adoración Ven disfruta Ven disfruta Mi adoración Ven disfruta mi adoración Bésame, bésame Con besos en tu boca, con besos en tu boca Quiero estar, quiero estar Sentado, sentado en tu regazo Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes, que disfrutes mi adoración Que disfrutes, que disfrutes mi adoración Que disfrutes, que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Es bello saber, dile Es bello saber que cuando nací Que cuando nací Fue por tu placer Fue por tu placer Es bello saber, es bello saber Que cuando, que cuando abro mi boca Tú, tú sientes placer Dile, tú sientes placer Es bello saber, es bello saber Que cuando nos creaste, que cuando nos creaste Fue, fue para tu placer Fue para tu placer Es bello saber, que toda la creación Que toda la creación A ti te va A ti te da placer A ti te da placer Levanta tu voz y le pésame Con besos en tu boca Con besos en tu boca Quiero estar, quiero estar Sentado, sentado en tu regazo Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes Que disfrutes Que disfrutes Mi adoración Y que disfrutes Mi adoración Y que disfrutes Mi adoración Que disfrutes mi amor Bésame, bésame Con besos en tu boca Quiero estar, quiero estar Te quiero Y que me estés escuchando Que disfrutes, que disfrutes Mi adora Sea consciente de lo que está declarando Dile papá ven disfruta de mí como hijo Yo hoy reconozco que soy tu hijo Y hoy yo respondo Ahora Señor a tu paternidad Yo respondo para darte placer con mi adoración En este momento Él está disfrutando de los hijos Comienza a elevar adoración de hijo Eleva esa adoración de hijo A bruza de la mar Amor, adorador, 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 adorador La bruza de la mar Se hallo a bruza Que la bruza Que la bruza Que la bruza Que la bruza Con besos de tu boca Quiero estar, quiero estar Sentado Te quiero orar, te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes, que disfrutes Me adoración Ven disfruta, ven disfruta Me adoración Ven disfruta, ven disfruta Me adoración Ven disfruta, me adoración Ven disfruta, ven disfruta Te amo, te amo Oh mi Dios Te amo mi Dios Te amo oh mi Dios Te amo mi Dios Te amo oh mi Dios Recibe de nuestros besos Dile recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Te amo mi Dios Te amo oh mi Dios Te amo oh mi Dios Te amo oh mi Dios Recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Eleva tu voz Dile te amo Te amo oh mi Dios Recibe, recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Te amo mi Dios Te amo mi Dios Te amo mi Dios Y te amo mi Dios Te amo mi Dios Recibe, recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Susurrale, dile te amo Te amo Te amo mi Dios Te amo Te amo Te amo Recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Te amo mi Dios Te amo mi Dios Te amo mi Dios Recibe nuestros besos Eres mi Padre Eres mi Padre Eres mi Padre Eres nuestro Padre Más allá del Dios Todopoderoso Que tiene el universo Que tiene el universo en sus manos Eres mi Padre Eres mi Padre Te amo mi Padre S Juntos con Hasido Trabajs. Te amo mi Dios Te amo mi Dios Te amo Recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Dice el Padre No te acomodes No te acomodes a lo que estás viviendo Porque yo tengo algo mayor para entregarte en este tiempo Necesito que entres en mi vientre Como Padre Yo te voy a preparar para este tiempo Porque dentro de las personas Que mis ojos están puestos en todo Chile Para traer un avivamiento Eres tú una de las personas en la adoración Tienes la impartición Tienes la genética No me pidas nada más Simplemente avanza Y activa lo que yo he depositado en ti Está en tu genética Está en tus venas Entras en un proceso profundo De preparación de mi espíritu Dice el Padre Quiero que te concentres en mi voz Quiero que tus sentidos espirituales Estén sensibles Al mover de mi espíritu Porque yo te llevo a una nueva dimensión Antes que se vean los frutos De eso que he depositado Primero lo estaré gestando en ti Dice el Padre Dice el Padre Honralo, 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 honralo Honralo, honralo, honralo Honralo, honra al Rey 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 Te amo mi Dios Te amo Oh mi Dios Te amo mi Dios Te amo Oh mi Dios Te amo Vamos fuerte ese aplauso al Señor Fuerte Aleluya vamos Vamos dígale, dígale, dígale Alame su nombre Amelo Aleluya Te amo Oh mi Dios Oh cuánto te amamos Señor Te amo Oh mi Dios Recibe nuestros besos Recibe nuestros besos Te amo Oh mi Dios Te amo Oh mi Dios Te amo Oh mi Dios Amo, muevo su mano, dígale a Él Te amo Oh mi Dios Muévalas, muévalas Batas manos Cántale al Señor Te amo Te amo Oh mi Dios Oh mi Dios Dígale Estar en esa habitación Es el lugar secreto El lugar donde nadie sabe Señor Solo el que entra allí Solo el que logra penetrar hasta ese lugar Sabe Sabe lo que realmente se siente estar en su presencia Señor permítenos avanzar hasta el lugar que va más allá Señor Señor Entrar más allá del velo Aquel que fue roto Señor de arriba abajo Para que nosotros pudiésemos entrar Muchos hay Señor Que se alegran en el gozo Se alegran en la danza Se alegran Señor en un momento de presencia de Dios Pero hay otros con hambre tuya Que quieren penetrar más allá Ahí donde no hay fuego hecho por hombre Solo la gloria de Dios Solo la gloria de Dios Ahí donde el incensario hace que todos nosotros desaparezcamos Y que entremos Señor en una nube de adoración Que no haya estorbo en tu corazón esta mañana Que no haya estorbo en tu corazón El Señor te sana esta mañana Hay una unción de sanidad Yo siento una unción tan deliciosa de sanidad de Dios Tú que viniste a buscar una respuesta de Dios Porque esta semana recibiste un diagnóstico negativo Pero te dice el Señor Mis palabras no son como las palabras de los hombres Porque mis palabras son salud y vida Yo vengo a traerte sanidad en esta mañana Vengo a impartir del Espíritu de Dios Por eso digo que te amo mi Señor 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 Comienza a ser libre Comienza a recibir libertad Hay un poder de libertad De liberación sobre tu vida ahora Eso que tienes como pegado en el estómago Que hay una tristeza Una amargura El Señor sana, libera Quita cargas Conoceré la verdad Y la verdad te hace libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad a los cautivos Que los presos Se les anuncia apertura de las cárceles Los que están en cadenas Sean soltadas Todo eso sucede Cuando tu presencia está No hay cadenas que soporten Caerán Cuando tu presencia aquí está Dolor y enfermedad Tendrán que huir No soportarán Tu majestad Tu majestad Tu majestad Tu majestad Tu gloria llenará este lugar Tu majestad Tu majestad Tu gloria llenará este lugar Cuando tu estás Yo tengo paz Jesús ¿Cuántos creen que esa gloria de Dios Está hoy en este lugar? Te invito a dar palmas de alabanza Al Señor esta noche Esta mañana Esta mañana